La guerra se recrudece y hasta allí se ha trasladado Ursula WonderLegend para poder mostrar el apoyo de la Unión Europea a Zelensky y a Ucrania. Presencia de la Unión Europea en la Cumbre Climática de Dubái La Unión Europea ha desarrollado una legislación pionera en el mundo sobre la inteligencia artificial para poder evitar sus inconvenientes. Hola, buenos días. Aquí nos encontramos mi compañera Valeria Rojas y yo Julia Ruiz desde Euroneux para poder mostraros la actualidad de la Unión Europea una vez más. Efectivamente, Julia. No nos cansamos de sorprenderos. Pero para sorpresa la que nos hemos llevado nosotros al enterarnos de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula WonderLegend, se ha trasladado hasta Ucrania para mostrarle el apoyo de la Unión Europea a Zelensky y los ucranianos. Veámoslo. Saludos a todos. Disculpen esta voz, pero voy a continuar con mi discurso. Para comenzar, me gustaría comentar la situación actual y tan dura que el pueblo ucraniano está viviendo, la cual está convirtiendo la vida de los ucranianos en una horrible pesadilla. Durante este tiempo, miles de civiles, soldados ucranianos y rusos han perdido su vida. Independientemente de su lugar de procedencia, ideología, bando o estatus, son vidas humanas de un valor incalculable y que nadie tiene el derecho a retirar. Desde la Unión Europea rogamos al gobierno ruso que retire sus tropas de los territorios ilegalmente ocupados y dé fin a esta guerra. También me gustaría anunciar que la Unión Europea ayudará con una cifra de 3.000 millones de euros al Estado ucraniano para financiar y combatir los gastos del conflicto. Para concluir, les hago saber que Ucrania está cada día más cerca de ingresar en esta organización. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la presidenta Ursula von der Leyen por su visita y por su donación de 3.000 millones de dólares para la defensa ucraniana. Además, quiero decir que estamos haciendo avances en derechos, libertades y en contra de la corrupción para así poder entrar en la Unión Europea. Por último, quiero decir al presidente ruso Vladimir Putin que abandone su idea de intentar invadir Ucrania ilegalmente, ya sea por el bien de los ucranianos y rusos. Por desgracia, tenemos que seguir hablando sobre guerra. Cambiémonos de frente y vayámonos hacia Gaza, donde tenemos imágenes en directo de lo que está sucediendo. Veámoslas. Esto es horrible y aterrador, sobre todo para los habitantes de Gaza. Por eso, el alto representante de la Unión Europea, Yussel Borrell, se reúne con Mahmou Abbas para hablar sobre este tema. Veámoslo. En el nombre de Dios el más misericordioso, nuestros hijos y nuestro pueblo de Palestina están sufriendo circunstancias extremadamente delicadas y difíciles, porque nuestra población en la franja de Gaza está sometida a una guerra genocida y a masacres cometidas por la ocupación israelí. Nosotros hemos llevado a cabo grandes esfuerzos y realizado contacto con muchos líderes mundiales para intentar detener esta situación. En el Cairo celebramos muchas reuniones y pedidos una y otra vez al Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo el alto al fuego y ayuda humanitaria, para evitar desplazamientos a nuestros refugiados y la ocupación ilegal israelí con sus estados y colonos. El número de víctimas crece cada día, especialmente mujeres y niños. Por eso agradecemos la llegada del representante de la Unión Europea, Yussel Borrell. Muchas gracias. Desde la Unión Europea estamos jactados en nuestro compromiso con la protección del pueblo palestino. Por ello surge este acuerdo de 12 puntos en los que queremos luchar por la paz, siempre protegiendo al pueblo palestino. Desde mandando más ayudas humanitarias a la franja de Gaza, hasta pactando la paz con el gobierno israelí. Nunca pararemos, haremos todo lo que esté en nuestras manos para frenar esta catástrofe. La guerra no es el único gran problema que nos persigue. Actualmente el cambio climático es otro. Efectivamente, Julia. Y para que nos hablen de ello, conectamos con nuestras cámaras que se encuentran en la cumbre del clima de Dubái, donde permanece el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro belga, Alexander De Croo. Un momento, por favor. De verdad, mil disculpas, pero es que nuestro querido productor Antonio, con esto de las vacaciones, se le ha olvidado pasarlo al español. Volvamos a verlo, pero ya traducido. Mil disculpas. Buenos días a todos. Sabemos bien que uno de los problemas más importantes del mundo es el cambio climático, que provoca la destrucción y exterminación de la fauna y la flora. Además, causa la hambruna, la pobreza y la muerte. Dicho problema es provocado mayoritariamente por la acción humana, que ha causado daños que si no se llegan a tomar medidas podrían llegar a ser irreversibles. El carbono es uno de los principales causantes de dicho problema. Por ello, la Unión Europea vamos a establecer la CBAM, Mecanismo de Carbono por Fronteras, que nos ayudará a remediar este problema. Además, esta medida nos ayudará a poner un precio justo al carbono y así remediar la excesiva producción de este gas. Y a su vez, dar ejemplos a países que tienen medidas menos estrictas que las nuestras. Es por ello que aquellas empresas con sedes europeas que exportan su producción masiva de carbono al extranjero serán sancionadas por dicha medida. Y en aquellos países donde se sitúen dichas empresas serán informadas de dicha procedimiento. Muchas gracias por su atención. Bueno, cambiemos un poquito el ambiente y pasemos a otro tema. Disculpa, Julia, disculpa. Pero me llegan noticias de última hora. Están llegando inmigrantes en Cayucos a Canarias. Veámoslo. ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? ¿Y qué pena me da mi ver estas cosas? Por eso es importante la visita de hoy de Pedro Sánchez junto a Úrsula Wanderley en Asia Mauritania para poder salvar estas vidas. Veámoslo. Hostia, me he trabado. El objetivo de este encuentro es acordar medidas para evitar situaciones como las que vimos el año pasado. Cuando 30.000 personas llegaron a Canarias en penosas condiciones y otras miles murieron en el camino. Por eso España va a aportar 500 millones de euros para impulsar al país y que así su población no tenga que abandonar sus vidas en este. La Unión Europea, por su parte, donará 210 millones de euros para mejorar el control de las costas y acabar con la mafia que trafica con los sueños y las vidas de los jóvenes mauritanos. Lo importante es salvar vidas y ayudar a que estas personas que viven en la pobreza puedan salir adelante. Bueno, ahora sí que sí, cambiemos un poquito el tema y pasémonos hacia las tecnologías que tanto nos gusta, sobre todo a los jóvenes. Aunque es cierto que a veces se pueden descontrolar. Pero para eso, el portavoz de la Eurocámara, Jaume Dac, nos va a acompañar para hablar sobre el desarrollo de una legislación pionera en el mundo de la inteligencia artificial para evitar sus inconvenientes. Pues sentencias, démoslos un gran paso. ¿Qué tal? Buena, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola. Bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Qué tal es aquí? ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es eso que veo ahí? Esto es una sorpresa para después. Pues, mire, la forma en la que nos acercamos a la inteligencia artificial definirá el futuro del mundo en el que nos encontramos. Por eso, para ayudar a crear una Europa resiliente para la década digital, es necesario que tanto las personas como las empresas sean capaces de disfrutar de todos sus beneficios sintiéndose seguras y protegidas. Por eso, la Unión Europea ha desarrollado el plan de inteligencia artificial que consiste en transformar la Unión Europea en un centro de excelencia mundial de inteligencia artificial y garantizar que esté centrada en el ser humano y sea fiable. Esta ley tiene dos objetivos claros. El primero, garantizar que los sistemas de inteligencia artificial introducidos en la Unión Europea sean seguros y respeten los derechos de los ciudadanos. Y el segundo, estimular la innovación y la inversión en materia de inteligencia artificial en Europa. Me gustaría destacar que esta es la primera ley en materia de inteligencia artificial, por lo que puede establecerse como un referente mundial para regular la inteligencia artificial en otras jurisdicciones. Aquí traigo el primer prototipo que ha sido revisado y cumple con todas las características que dicta la ley. Pero bueno, pero es que lo mejor de todo es que tiene todas las facciones humanas. Por supuesto, e incluso puede imitarnos. Y me estás diciendo que esto es capaz de ser tan avanzado como para poder imitar un baile de una persona. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Pues Antonio, la música! Muchas gracias Antonio, muchas gracias Antonio, pero sobre todo muchas gracias a ti por haber venido a habernos enseñado esto. Y encima estamos encantadas de haberte escuchado y pues haber visto... ¿Sabes darme la mano? ¡Claro! Es que es increíble porque para mí es algo nuevo ver estas cosas. Bueno, ha sido todo un placer estar aquí con vosotras. ¡Igualmente! ¡Mamás! Maravilloso, maravilloso. Pues sí, Julia, la verdad es que sí. Pero ¿sabes qué, Julia? Esta mañana me han entrado unas ganas de un café calentito... Oh, y lo bien que sienta con tu tacita favorita, tu pijama, tu serie y tu tos. Pero sobre café, el que la Cooperativa de Fondos de la Unión Europea ha donado a Colombia. Para conocer más esta situación conectamos con nuestra compañera Alicia Centeno, que se encuentra en Bogotá en los grandes cultivos de café. ¡Mírala, qué bien la vemos, ahí la tenemos! Hola, buenos días, Alicia, cuéntanos todo. Hola, Julia Valeria. Como bien habéis dicho, me encuentro aquí, en Bogotá, en una de las cooperativas cafeteras más importantes de toda Colombia. Que, como muchos ya sabréis, fue financiada gracias a los Fondos Europeos para la Paz en Colombia. Una serie de proyectos que fueron realizados para acabar con los numerosos conflictos que llevan ocurriendo en este hermoso país desde hace tantos años. Pero bueno, para hablar de ello, precisamente tengo a mirado al administrador de la cooperativa, el señor Heriberto José Ortiz. Señor Ortiz, todos sabemos que muchos de los trabajadores de la cooperativa son exguerrilleros de la FARC. ¿Podría usted hablarnos de cómo han cambiado sus vidas desde entonces hasta ahora? Claro que sí. Como tú lo has dicho, muchos de nuestros trabajadores fueron partícipes de la FARC, por lo que pasaron situaciones muy duras dentro de estas constantes batallas internas en el país. Pero gracias a las financiaciones hemos logrado capacitarlos y logrando integrarlos de una manera laboral y social y así permitirles una estabilidad en el trabajo y llevar el sustento a sus casas. Me alegro mucho de que hayan logrado superar esa horrible situación. Pero ahora, cambiando de tema. Todos sabemos que Colombia es uno de los mayores productores de café de todo el mundo entero. Así que, díganos, ¿cuál es el secreto para hacer que el café sea tan bueno? Bueno, te muestro. El clima de Colombia es un clima tropical. Hemos sido bendecidos de esta manera. Pero esto permite el equilibrio entre el calor y el frío y hace que la semilla del café se desarrolle de una manera más efectiva. Y bueno, sin dejar atrás la mano de obra de nuestros trabajadores, que como te mencioné antes, ya están capacitados para hacerlo de una manera más profesional. Pero no solo en el café destacamos, también sabemos bailar. ¿Ah, sí? Déjame te lo muestro. ¡Vacílalo, rumbero! ¡Vacílalo, rumbero! Bueno, bueno, hasta con su bailecito y todo. ¡Qué bien se lo pasa siempre a ella! Pues sí, Julia. La verdad es que con todo lo que hemos visto hoy nos damos cuenta de la importancia de la Unión Europea en todo el mundo. Efectivamente, Valeria. Como todo el mundo ya sabemos, la Unión Europea surge después de la Segunda Guerra Mundial para poder evitar estos conflictos en este viejo continente. porque sus derechos y sus valores son la desigualdad, la... no, eso no era... la... la solidaridad, la paz y la... y la libertad de derechos. Estos valores tenemos que apoyarlos todos los jóvenes, porque nosotros somos el futuro. Y hasta aquí, este nuevo capítulo hoy, de Euronews, nosotras encantadas de estar aquí un día más. Eh... y pues nada, hasta mañana. Mayadolid, el 11 de abril. Gracias. 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 Gracias.